Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y el día de hoy, como se dan cuenta, andamos muy elegantes, mucho aquí dorado, mucho acá Ahmed anda de top y todo, andamos muy listos para esta celebración, vean aquí ya llegó el señor Bueno, es que este es uno de los tops, pero el que se va a poner, ahorita lo están planchando Soy egipcio Bueno, el punto es de que hoy vamos a ir al festival Se me cayó No, ahí me medio lo puse, me medio lo puse Bueno, el punto es de que vamos a ir a la celebración de la escuela de mi hijo Este, vamos ahorita ya en camino, estuve emocionada, este, mi hijo, si vieron el video pasado Ahí ven a su madre, o sea, a la madre de Harun, o sea, yo buscando la túnica, que a este lugar no, que al otro lugar Y así, súper estresada Sofía, para que en la mañana Harun dijera, no se va a poner nada, no quiere ponerse nada Simplemente dijo que no, y no hay poder en este mundo que se lo haga poner, así que, sí, hasta, incluso yo dije, bueno, tal vez en la escuela Cuando vea a todos sus amiguitos, ya se lo va a querer poner, pero pues no, este, lo llevamos y todo, pero pues no, no se quiso poner su túnica Así que, así que debe, pero bueno, este, lo importante es que nosotros íbamos vestidos de acuerdo a la ocasión Este, pero estoy muy emocionada, se ve bastante padre A ver si Harun, ya después de ver a todos con túnica quiere, quién sabe, lo vamos a descubrir en unos momentos Pero bueno, ahora sí comencemos este video, vamos a ver qué tal esta celebración Bueno, estamos a punto de llegar a la escuela, pero pues hay un buen de tráfico Porque todos, obviamente muchos papás, vamos a ir a ver qué show, pero es a las 12, tenemos 20 minutos Y dieron también a los papás, pues, vestirnos para la ocasión, así que, obviamente, aquí estamos Ya vamos a ir por Harun, a ver qué tal Primero recoger a Harun aquí, y luego ya es pasar a la celebración por allá Así que vean, varios, muchas estamos aquí vestidas para la ocasión Este, se supone que a los niños también, pero bueno, Harun es la excepción Compramos la, esta daga tradicional Pero aquí mis ojos, pues, vamos a ver si ahorita acepta ponerse el... Ya, ahora sí, a ver, viene todo, todo arreglado Mande Y ahora sí la espada Vamos al caballo Sí, vamos, vamos Ey, para acá, para acá La entrada al festejo Vean los diferentes vestuarios tradicionales Miren aquí los carros Miren, ahí está el camello Wow, y un montón de ponis Sí, mi amor Ahorita, ahorita Tenemos que hacer fila, ¿ok? Miren el camello ¿Qué otras actividades hay? Ya vimos que está el camello Hay varios caballos para que los niños se suban Vamos a ver qué más hay Miren, este de aquí es como... No sé, como cosas tradicionales, yo creo Miren, hasta pueden pintar los niños Aquí está para sentarse a gusto Allá hay para comer Creo que voy a ir a comer Tengo hambre Pero sí está súper bonito Vean, podemos aquí acaparar y sentarnos un rato Miren, ahora vamos a comer Por allá hay comida Así que, qué bueno porque tengo hambre Vamos a tomar un poco de agua Según veo, estaban haciendo estas cosas a mano Muy bonito, muy bonito Por allá mi hijo Vamos a ver qué más hay por acá Vi que incluso estaban haciendo jenas Así que, bueno Miren juegos para los niños Jaron, voltea ¿Te gusta el caballo? La verdad está muy, muy padre el evento Este, se la rifaron, se pasaron Está muy bonito Este, muchas actividades Fíjense que había hecho mucho frío Todos los días Y justamente hoy hace calor Así que, ya me estoy asando un poco la verdad Mande, mande Mande, mande Mande, mande Mande, mande No, esto ha sido todo por el video del día de hoy Mi hijo no sé qué es lo que quiere Espero les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye No olviden Like, share, subscribe Bye Boom